Lamentamos informarles de que no hay camino al final de esta línea recta de la modernidad. Cuánta seguridad de ir bien atado a un coche que avanza sin dudarlo por un camino recto acelerando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuerpos tirados en el medio de la carretera. ¡Qué manía con entorpecerme el paso! ¡Pero seguimos avanzando, señores! ¡El progreso es imparable! ¡Seguimos avanzando, señores! ¡Tonto el último a la carrera! Lamentamos informarles de que no hay camino al final de esta línea recta. ¡Cuánta seguridad de ir bien atado! ¡Cuánta seguridad de ir bien atado! ¡Cuánta seguridad de ir bien atado! Si me entra en ciudad siempre puedo mirar el móvil. ¡Cuánta seguridad de ir bien atado! Darwin diciendo, no mires los cuerpos, los fuertes, atropellamos... Pero la vulnerabilidad de bajarnos, bajarnos, bajo el asfalto la playa, bajo el asfalto la huerta, bajo el asfalto que grita, un silencio que preña. Bajar a la calle, mirar a las gentes, dejar de ser espejos del reflejo dominante, reconocernos más libres por más inciertes. We've come this far for a reason. We've come this fast for a reason. It's so we could slow down and dream, 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 dream. What livable means dream, dream, dream for how many, for all, dream, dream, dream. Forget what was, forget what is, what could be dream, dream, dream. If you were in sleep deprived, how far would you dare to dream, dream, dream. What needs to be dismantled, what needs to be questioned to its core, wounded by invention, so the dream can coexist with the possible sharpen your dreaming skills. Estamos juntos aquí, por un no conformarse con lo ya relatado. Preguntas, cuchillo para rasgar la pantalla donde hay una distopía proyectada. Ring, ring, ring. Oficina de certificación de futuros posibles, dígame. A ver, si pide usted los requisitos a futuro posible. ¿Corto plazo o medio plazo? Uy, no. No, no, no. A ver. No, a largo plazo me sale la pantalla en negro, ¿eh? Ah, mira, vamos a poner medio plazo. ¿Vale, guapa? Mira, a ver, es muy sencillo. Hay un test de medición para comprobar que el candidato va a parecerse suficientemente al presente. Es así, tipo, las siete diferencias del periódico, ¿sabes? Sí, 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 este test te lo descargas de la web en PDF. Y luego, antes de poder certificarlo como futuro posible, pues está la off-limits declaration. Que es, pues eso, para verificar que no se cruzan líneas rojas, ¿sabes? Tipo, que no redefina nuestro concepto de verdad, que no toque la propiedad privada. Antropocentrismo, lo normal, ¿sabes? Sí, sí, ya. Bueno, pues yo lo veo dificilillo, ¿eh? Lo veo dificilillo. Veo como mucha inventiva, ¿eh? No, no, que suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Pero como para certificarlo... Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Te paso con el departamento de ciencia ficción y utopías, que ahí no tiene ningún requisito. Es así como más artístico, ¿eh? Vale, pues manténgase a la espera. Cuando el pronóstico huele a esta mezcla de desigualdad creciente en planeta inundado, cuando el pronóstico huele francamente a mierda, ir contra todo pronóstico, mirar contra todo pronóstico, inventar contra todo pronóstico, pronóstico de quién, a quién sirve, que olvidemos cómo se sueña la creatividad adorno de pocos. Es la patria valiente para todes. Shit must stop, porque está aquí la ciudad llena de intersticios que buscan ser nombrados para así reconocerse amplios como un canal de parto. El socavón es río, pero hay que relatarlo. Seamos la nieve no perpetua que baja al valle para nutrir los ríos. Ensanchándolos hay que encontrar el intersticio y derramarnos irregulares. Hagámonos afluentes de quienes ya rompieron la uniformidad del suelo. Afuera dirán sequía, nosotros seguiremos siendo nieve no perpetua que se ablanda, que baja. Madrid tiene nombre de matrioshka, abriéndose siempre para revelarse otra y más pequeña. ¿Qué preguntas abren las matrioshkas más pequeñas que la ciudad esconde simplemente porque nadie las enseña? Excuse me, is this the right way to the answers? Yes, pick a problem small enough to fit within your method. Hundirle en el peor de los casos la flecha de la hipótesis. We wanted to set the world in stone, but the stones were grains of sand left outside the hourglass. Come play with the sand, accepting it will move, accepting it will dance to music never written, as unscripted, as life, the extent of the revolution to stop perceiving each other as separate. How do we take others seriously? Imagina, una imaginación bebiendo de cada experimento de cómo vivir. El cómo vivir expandiéndose fuera de lo trillado y conocido, cada línea tirando del habitar colectivo hasta que quepamos todes en los mundos comunes, hasta desdibujar la obstinada promesa del colapso contra el puntiquismo de la sociedad líquida, el dibujo que sale al unir los puntos. Contenidas en esas líneas, las incómodas salidas a todos los laberintos. Aquí, en Matadero, hoy, 57 puntos dibujando mil quinientas noventa y seis posibles líneas. Hasta dibujar otros viajes, otros destinos, otras ciudades, cómo habitar juntes relatando los márgenes, devolverle a más mundos lo posible la médula de la vida desplegada, vertebrada de esperanza. La esperanza. La esperanza tiene forma de pregunta. Se cierran las puertas. Pero la esperanza tiene forma de pregunta. Dicen que se cierran las puertas. Pero la esperanza tiene forma de pregunta. Dicen que se sabe que están cerradas las puertas. Pero la esperanza tiene forma de pregunta. Dicen que se saben las respuestas. Pero la esperanza tiene forma de pregunta. Hay preguntas nuevas esperando ser abiertas. El futuro no es una línea recta. Se curva porque tiene forma de pregunta. Gracias.